A mí me preocupa, me preocupa muchísimo, porque cuando hemos asumido, como dice el Vicente Lendacari, que hay violencia de género, que hay violencia machista, y que es la agresión a la mujer por el hecho de ser mujer, y que es muy distinta, por naturaleza y por esencia, a otras violencias, y sabiendo que quien ha propiciado esto es un partido, como es Vox, que niega la violencia machista, la violencia de género, pues el cambio de denominación y hablar de violencia intrafamiliar, a mi forma de ver, tiene un contenido, un alcance de mucha entidad, porque es una política negacionista también de esa violencia machista, asumida por el Partido Popular al pactar con Vox. Y esta no es la primera ocasión, además con la gravedad de darles la Consejería de Justicia Interior, piezas claves en todo gobierno para la lucha contra la violencia machista. No es la primera ocasión, quiere decir que se pacta con esos contenidos, lo hemos visto también en Castilla y León, y lo que tenemos que ser conscientes es que es dos formas distintas de enfrentar los derechos humanos, porque la violencia machista afecta evidentemente a los derechos humanos, y quizá, no quizá, estoy convencido que es lo que pretende también el Partido Popular, si ganará las elecciones generales, llevar ese mismo plan, por así decirlo, de gobierno al gobierno central.